En el Club Social Guaral, antes de ser sepultado en el Campo Santo Los Naturales, se velaron los restos del policía Luis Alejandro Silvestre Romero, de 23 años de edad, que murió en circunstancias extrañas el pasado martes, luego de recibir un disparo en el interior de la comisaría de Distrito de Chorríos, donde él prestaba servicio. A esta triste partida se hicieron presentes para acompañarlo familiares y amigos. Sus padres, muy dolidos por esta pérdida, solo pidieron que se realice una buena investigación para determinar las verdaderas causas, porque no creen que se haya tratado de un simple accidente por parte de su compañero de trabajo, otro efectivo policial, que ahora se encuentra detenido. Mal, destrozada, porque no debió quitarle la vida a mi hijo. Es un muchacho joven de 23 años, empezando su profesión de año y medio nada más. No es justo que le hagan esto a mi hijo. Mi hijo no se merece esto. Inicialmente, señora, ¿qué es lo que te va determinando la policía? ¿Cuáles habrían sido las razones del deceso de su hijo? Es que hablan una cosa y dicen otra, pero yo quiero que se aclare todo, que investiguen todo. ¿O qué? Accidentalmente se señalaba en un inicio de que habría sido de manera accidental su compañero habría disparado contra su hijo. Sí, debe ser, porque no, como dicen ellos, que se le cayó el revólver y salió la bala. No, yo estoy por seguro que él ha disparado a mi hijo. ¿Habría algún problema? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Quizás tendrían alguna riña anteriormente o grecas que habrían ocurrido? No, nunca me habló mi hijo que tenía con ese chico que si peleaban, discutían, no, nunca. ¿Por eso decían que eran grandes amigos? Sí, eran grandes amigos, trabajaban. Él me decía, mamá, yo salgo con un compañero, que los dos nos protegemos. ¿Él es soltero? Él es soltero, mi hijo. Ya según los informes que nos daba ya en la comisaría, su promoción, los policías que han estado presentes ahí, ellos han estado cambiándose ya para salir a trabajar a la calle, ¿no es cierto? Han estado vistiéndose ya sus informes. Pero uno se adelantó y ya estaba todo ya prácticamente listo y ha estado poniéndose la arma, según la versión de ellos, ha estado poniéndose la arma acá en esta parte de acá, ¿no? A veces lo ponen acá, por la parte de acá, ¿no? Y según ellos dicen que le ha salido un tiro, se ha disparado un tiro, ¿no? Hacia abajo al piso. Y ahí ha rebotado a su cuerpo de los de mí. Pero en el piso yo he visto, donde ha sido el accidente, no hay nada, 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 totalmente nada. Así igualito como está la loseta, está igualito ahí. ¿Cuál es el tipo de...? Que se investigue, que se llegue a investigar el caso como es, pues, como ha sido en realidad. No, como no, ¿qué podría yo pedir? Que se investigue nomás el caso como es, claro. Y ya Dios sabrá lo que tiene ha sido. ¿Cuántos hijos tenían ustedes, señor? Solamente él y mi hija que tallaron, nada más. ¿Lamento usted esta pérdida? Sí, lamento, porque como yo les decía, que ya era mi... La única persona que me tenía que ver con ellos en las finales, pero no es cierto. Tenía esperanza de él, pero ya no se ha podido. Bueno, bueno, buen muchacho, buen muchacho, tranquilo. Tranquilo y buen muchacho. Sí, con su mamá, más que todo, tenía esa confianza única con su mamá. Sí, yo pido al ministerio público que me ayuden, porque yo estoy mal, mi hijo, mi hijo veía por mí. Yo estoy mal. Yo quiero que me ayude a clarecer todo esto, que se investigue, por favor.